Se alegra la noche, se bendice la noche, allá los afortunados, en esta parte del programa vamos a hablar con Jocelyn Rodríguez y Marjorie Magri, ellas son bendecidas y afortunadas Totalmente, ¿cómo estás? Gracias por la invitación ¿De qué se trata? Bueno, la obra es una comedia, la cual tratamos, digamos, esta especie de mujeres que han evolucionado y que existen Una nueva raza Una nueva raza, vamos a decirlo así Bueno, Anita es nueva, lo que pasa es que creo que ahorita ya se le dio un nombre Ellas son las bendecidas y afortunadas Cuayma es Cuayma, pero ¿cómo? No, 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 es otra cosa Cuayma es una cosa y bendecidas y afortunadas Ellas son las que tienen su sugar daddy al lado, que las mantiene, le da cositas bonitas, las saca a pasear en su yate y les da dinerito Pero que igual tiene que tener una estrategia, ¿no? Pero uno jamás ve cuál es el sugar daddy O sea, las fotos siempre son fabulosas, los viajes son fabulosos Veo el coliseo de Roma, veo... Pero siempre sola El carro hermosísimo Las mejores marcas de cartera, las mejores marcas de zapatos ¿Cómo que siempre solas? Nunca sacan al patrocinante No sacan al... Sí, no No entendemos por qué No sabemos si es por pena, si es porque esconden algo Ay, Marjorie, la verdad, claro que lo esconden Porque casi siempre su sugar daddy tiene otra vida Es casado Es casado, es mayorcito, digamos Es bastante mayorcito, es verdad Y tú tienes el papel de la niña que tiene sugar daddy, pero es más tímida Sí, es que yo soy muy tímida y mi amiga es la que me enseña A poder conquistar a un sugar daddy y mantenerlo a mi lado Porque es que yo hago todo, todo, todo y a mí me cuesta Ah, ya, ya, ya Y como cuál es el truco que le enseñas Yo le digo a ella que haga pole dance y suba videitos a las redes Que sean muy sexy Que suba fotos así semidesnuda Pero siempre con frases espirituales Ah, claro Siempre, sí, siempre Por ejemplo, ¿qué frases espirituales colocamos? Por ejemplo No importa los mares que recorras, sino el yate en el que lo hagas Ah, sí, sí Eso es muy espiritual Es profundo Así es Igual que no importa lo que logres, sino el outfit que utilices para lograrlo Sí, básicamente son mujeres muy superficiales Sí, muy vacías Sí, son mujeres muy superficiales, son frívolas Con una vida bastante cómoda Con una vida bastante cómoda Pero las están buscando no porque sean profundas Bueno, en realidad la profundidad a veces sí la buscan Porque a veces buscan, bueno, que pueda conversar con ella, que tenga una profundidad Pero además son mujeres que me imagino que cambiarán de patrocinante cada cierto tiempo Cada vez que consiguen una mejor, de repente Pero bueno, lo importante es que sepan que tienen que ir a vernos Porque la obra de verdad está muy buena Está súper divertida La estrenamos el fin de semana pasado, gracias a Dios Todo fue muy bueno La receptividad del público ha sido maravillosa Y cuando ustedes estaban representando esos papeles Y veían a gente que está ahí De repente decían Esta Tiene su Sugar Daddy No, todavía no nos ha pasado No, pero yo sí Yo sí Tiene que haber visto Yo he echado mi miradito y digo Ay, aquí está Aquí una bendecida Aquí está otra bendecida Y aquí está un candidato Aquí hay un candidato para Sugar Daddy Están tomando notas Están tomando notas Lo que sí me pasó Aquí está una blindada por Dios Lo que sí me pasó es que en estos días Yo digo la palabra Y entonces Pero le hablo al público Y creo que a una de las De las chicas que estaba allí Pues no le gustó Porque se lo dije a la cara Y me vio así como que Estás hablando de mí Eso fue lo único Pero bueno Viernes y sábado A las 10 de la noche En la sala del medio Paseo Las Artes Y los domingos a las 9 Una función Que puede continuar todo diciembre, ¿no? Todo diciembre Por los momentos Tenemos programados dos fines de semana más Así que corran a verla Porque de verdad Se van a divertir un mundo Pero puede que estemos todo diciembre Y quizás hasta enero No te asumo Ok, depende de la asistencia Exactamente Pero hasta ahora ha estado muy bien Ahora, ¿es solamente comedia? O es algo de drama De tragedia Es comedia Es básicamente comedia Es totalmente comedia Es para pasar la vida Para reírse muchísimo Para reírse mucho Y nada de reflexión Y complicación No, no, no No, es que además Estamos representando dos mujeres Que básicamente no son muy profundas Bueno Yo sigo con mi duda Sí, sí, sí Porque ella coloca frases patrióticas También en sus estanzas ¿Cómo así? Por ejemplo Si la naturaleza se opone Lucharemos contra ella Y hagamos que nos obedezca Pero la foto tiene que ser con poca ropa Sí Ah ¿Y qué tiene que ver eso con mi foto? No sé ¿Qué tiene que ver una frase patriótica con mi foto? Yo digo que bueno El que toca esta cuerpa Pues obtiene su libertad De la noche y de la mañana ¿Ah? ¿Qué tal? Su independencia Y su independencia La cara del ciudadano Hay una explicación para todo Epa, estamos en personajes No es que seamos así Cuidados Porque el ciudadano se queda como pensando ¿Será que ella es así? No, no, ciudadano No Y yo tampoco soy su verdad Sí, sí, sí No No Soy su petica de ajo Que es otra cosa No, pero de verdad Pero qué bueno Y entonces el público ha reaccionado bien Sí, al público le ha encantado De verdad la obra Bueno, nosotras podemos ver también por las redes Más o menos los comentarios que hacen Y hasta ahora Todos han sido positivos ¿Ustedes interactúan con el público? Bueno, la verdad es que estamos bastante cerca del público Porque de hecho Al momento de entrar a escena Entramos es por el público Por el medio del público Entonces Con un contoneo muy especial Claro, por supuesto Dignas representantes No es que haya una No es que yo hable dentro de mi personaje con el público Pero sí Este Sí tenemos bastante interacción De alguna manera ¿Tienen mucho tiempo ustedes trabajando juntas? No, es primera vez Sí, es primera vez Sí ¿Y qué tal eso? ¿Cómo es el resultado? Muy bueno Muy bueno De verdad tengo que decir Que es una compañera maravillosa Igualmente ¿Quién escribió? ¿Quién es el productor? Eso iba a preguntar yo ¿Quién escribió? Mira, está producida por Miami Cuchos Dirigida por Adrián Matos Y escrita por el venezolano también José Luis Uceche Maravilloso escritor Chévere Bueno, muchísimos éxitos ¿Cuándo es que? Viernes, sábado y domingos Viernes y sábado a las 10 Y los domingos a las 9 de la noche Lo esperamos Tiene que ir ciudadano Yo tuve Yo tuve No No por seguro Ya lo tengo Muchísimo éxito Gracias, amén Nos esperamos La brinda Viernes, sábado y domingos Cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas Tienen su aroma y color Aroma especial Que viene de tus mujeres Color del sol Ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos Auténtico y nacional Y así me gusta Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Por su sabor especial Ey, ey, mamá Este sentimiento Es todo lo que hacemos Esa es la marca Que a todo le ponemos Y que hace que seamos La gente diferente Se llamará Como te dije ya Este es nuestro sentimiento Nacional De corte a Santa Rosa Que cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas Tienen su aroma y color Aroma especial Que viene de tus mujeres El color de mi sabroso sol Ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos Auténtico y nacional La tu, 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 tu Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Por su sabor especial Este sentimiento Es todo lo que hacemos Esa es la marca Que a todo le ponemos Y que hace que seamos La gente diferente Que no se llamará Como te dije ya Este es nuestro Sentimiento Nacional Nacional Sentimiento Nacional Este sentimiento Que alegra mi vida Ahí en todo, en todo momento Nacional Sentimiento Nacional Te juro que aquí hay sabor Aquí hay sabor en mi tierra También hay gente cordial Nacional Sentimiento Nacional Y se sembró en Venezuela Huaco El sonido original Nacional Sentimiento Nacional Sentimiento Nacional Sentimiento Pa' gozar Para guarachar También ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Mete! ¡Mete! ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Qué bella! El verdadero sentimiento nacional Es el gato Galarraga Ñam, 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 ese, puro melado. Vamos, típe y la playa, vamos los dos playa. Agarro mi carrito y me voy a gozar. Sentimiento marzónal. Por sola Venezuela yo me voy a rumbear. Sentimiento marzónal. La fiesta no para y apenas va a comenzar. Sentimiento marzónal. Vierta la capital Caracas. Sentimiento marzónal. Y mi maracaibo en lo deje atrás. Ay, 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 ay.